Hola, soy Gina Rojas Hoy les voy a hacer un peinado y un maquillaje para la fiesta de fin de año de 2010 Espero les guste y lo disfruten Un beso Chao Voy a comenzar con el color claro Voy a usar esta paleta Voy a utilizar el primer color Este blanco Y lo voy a aplicar en el arco superciliar Concentro color Y lo distribuyo Hacia abajo Ahora Voy a utilizar el color dorado En el párpado móvil Si no tienen un dorado Pueden utilizar un amarillo O un color ligeramente bronce Reapliquen el color Si ven que es necesario Para que quede con mayor intensidad Tomen un pincel Este es un poquito curvo Y van a utilizar un color café No busquen un café muy oscuro Si es posible Utilicen un café que sea un poco terracota Y lo van a utilizar en medio de los dos tonos De esta manera unifican ambos tonos El blanco y el dorado Y trabajan de afuera Hacia adentro En forma semicircular Pasan poco a poco cantidad Haciendo énfasis en la parte externa del ojo Pueden invadir un poco el área de color claro No importa Porque eso lo pueden retocar Si es necesario No tengan miedo De aplicar color Lo que pueden hacer Es aplicar poca cantidad Mientras comienzan Y van acentuando A medida que Que ven que el color Es el que desean O la intensidad Es la que desean Que tanto lo van a aplicar Según tanto ustedes deseen Ustedes deciden Que tan Que tan exagerado Que tan iluminoso Quien tan intenso Ustedes lo desean Pueden utilizar algunos Algunos que sean más Todos En este caso Todos son luminosos Pero pueden utilizar Unos luminosos Y unos mate Alternar De esta manera Si se sienten Muy maquilladas Pues Pueden bajarle O adecuarlos a su gusto Para estar seguras De que Me están siguiendo Aplique primero un blanco Aplique primero un blanco Aquí Luego aplique Un dorado Después aplique Un color Café Pero más Hacia terracota Acá Y ahora Voy a usar Un café Más profundo Como este Que está acá Y lo Tejo más Concentrado En esta área Justo en el pliegue Para darle Más profundidad Al maquillaje De esta manera De esta manera Hay como una degradación Del color Para que cuando apliquemos El negro Pues se vea Un trabajo Un poco más Artístico Este es Prussian De Mac Y voy a delinear Adentro del ojo Podemos utilizar Negro Podemos utilizar Un café Pueden utilizar Un dorado También Si lo prefieren Aplique un poco Por la parte De adentro Del ojo Hay algunas Que se les hace Difícil Utilizar Este tipo De Delineador Si prefieren Usar lápiz Pueden usar Lápiz También Delinio Delgado Pegado A las pestañas Pero a medida Que voy Yendo Hacia afuera Voy aumentando La elevación Bueno Más Para ayudarme Puedo también Trazar una línea Al final De la pestaña Y hacer La línea Donde quiero Que vaya O que termine Delineado Ya allí Ese es Mi Tope Esta es Una manera De ayudarme Cuando Tengo Dificultas Para Hacer la elevación Del delineado Entonces Trabajo Al revés De afuera Hacia adentro Y de esta manera Y de esta manera Ya tengo La elevación Pueden hacerlo Más marcado Si lo desean Pueden hacerlo Más ancho Ya eso va a depender Mucho también Del gusto De ustedes Ahora voy a tomar El pincel Para delinearme La parte de abajo Como Les enseñé En otras oportunidades Humedecen el pincel Toman el color Voy a utilizar El dorado Que utilicé Al principio Y maquillo El inicio Del ojo Tomo ahora El primer café Que era con terracota ¿Recuerdan? Y Lo aplico De atrás Hacia adelante Que no les quede Muy delgado Porque luego Voy a utilizar Un color Encima Y la idea Es que Se note El borde El color Tengo entonces El dorado En esta parte De acá Y El café Más terracota En la mitad Del ojo Traten de integrarlo En la parte Que se una Así no hay División Pueden unirlo O separarlo Ya es cuestión De lo que ustedes quieran Yo lo voy a unir Ahora toman El café Que se aplicaron Para profundizar En esa área Y lo pasan Justo encima Del color Negro De esta manera El trazo Del delineado Negro No les queda Tan marcado No lo están Borrando Simplemente Están atenuando Un poco El color Y es bonito Y es bonito Porque tienen El dorado Tienen El café Terracota Tienen El negro Y tienen El último Este color Café Más profundo Entonces Se ve Un trabajo Colorido Muy sutil Porque son tonalidades Muy armónicas Pero todas Integradas Entonces Es lindo Realmente Lástima Que no creo Que se vea Muy bien Acá Pero les voy A tomar una foto Y la pongo Al final Del maquillaje Ok Ahora vamos Con el negro Para dar Profundidad Con este pincel Y busco La punta Del delineador Y trabajo Hacia adentro Profundizo Dejando Mayor cantidad De color negro En la parte externa Y Bajo Un poco Para introducir El color Así que La mayor cantidad De color negro Está afuera Yo tengo la opción De usar un pincel Para difuminar E integrar los colores O con el mismo pincel Una vez que haya dejado La mayor cantidad De color negro afuera Ir entrando Un poco Siempre es más lindo Utilizar El acabado Esto es mucho más lindo Cuando es un Un pincel Más amplio Y el color Lo dejo Integrarse Y esfumarse A los otros colores Que están Con anterioridad Reaplicamos el color Sobre todo En la parte externa De esta manera Damos mayor intensidad El color afuera Mi recomendación Es que Lo hagan poco a poco Y repitan Este proceso Que acabo de hacer Cuantas veces Ustedes consideren necesario Hasta que le queden La intensidad Del negro Que ustedes quieran Y la difuminación Que ustedes deseen Hay personas Que le gustan Los contrastes marcados Hay personas Que le gustan La sutileza Entonces Esa es su decisión El color Que tenía acá El terracota Pueden Reaplicarlo Un poquito Encima del negro Donde estaba De esta manera Como que Concentran el negro Más abajo Y le dan un toque De color A esta parte de acá Y pueden Reaplicar Todos los demás tonos Que aplicaron En un principio El blanco El dorado Para darle Mayor intensidad Para las cejas Voy a utilizar Una máscara Transparente Este es de Abum O Abum Es color Trend Es totalmente Transparente Tomo Una sombra Color café Este que está aquí La puntita Y me paso El sobre la ceja Sobre todo La puntita Donde tengo Falla De De Pilosidad De esta manera Están peinaditas Le quito el exceso De color De sombra O lo que le haya caído Y me quedan Super naturales Usa la máscara De Lancome La hipnosis Voy a utilizar Poca Porque Voy a aplicarme Pestañas postizas Un poquito Solamente Para Separarlas Peinarlas Y me coloco Un poquito De blush Hoy le estoy haciendo Un poquito más Un ochentoso El blush Más alargado Un poquito De sombra Aquí Pueden maquillarse Los labios En rojo En dorado Pueden Hacerlo En Un color Nude Natural Yo lo voy a hacer En rojo Para que combine Con mis sueños Con brillantitos Lo voy a usar De matte collection De Revlon Colocamos Las pestañas Y a ver Si consigo Una mejor luz Para que puedan Ver mejor El maquillaje Si no Me tomo Unas fotitos En rojo En rojo En rojo En rojo Gracias por ver el video.